Hola, mi bravillas, mi bravillas Hola, con los sucitos Buenas tardes, porque hoy es por la tarde Por la tarde, lo vais a ver por la mañana, pero es por la tarde Exactamente, lo vais a ver por la mañana, pero es por la tarde Vamos a ver, quiero decir que hoy ha ido Seki a hacer confrita Y he metido la gambita Sí, ha metido la gamba, que ahora os contaremos qué es lo que ha pasado No sé lo que ha traído, sinceramente, porque yo no he ido, ha ido Seki con Aguinoa Así que vamos a ver, ¿queréis quedar, sabe lo que ha traído Seki? Pues nada, no te vayas, quédate hasta el final del vídeo Dentro intruso Dentro vídeo Venga, bravillas, pues os voy a ir diciendo los precios por vos, ¿vale? ¿De vos? Sí, de vos, porque como no es una compra muy grande, ¿vale? ¡Eh, tiesecita! Sí, es una mini comprita que ha traído Seki, os lo voy a ir diciendo por vos Y deciros que ha traído ofertitas y descuentos y qué es lo que te ha pasado, Seki, explícalo Pues muy sencillo, Leche, que la app, la aplicación la tiene la judía en el móvil Sí ¿Qué pasa? Que si voy yo, pues le doy el número de teléfono de ella Sí Y ya está Pero me he equivocado en el número de teléfono ¡Ay! Y no nos han hecho descuentitos Que es lo que ha pasado, que no ha hecho descuentos Claro Al haberse equivocado Seki de número de teléfono Bueno, pero no pasa nada, tampoco, no me seas más tiesa de lo más tieso que hay aquí ¿Y a quién le ha dado el número? ¿El número de quién? De mi jefe, creo que le he dado Bueno, no pasa nada porque si no tiene la aplicación, bueno, mira, la segunda descuenta Bueno, pues ya está, no pasa nada Los descuentos y las ofertas de hoy son las que había en tienda, simplemente Venga, pues vámonos, empezamos con la comprita, ve que ha traído Seki El quesito de marra Esto no puede faltar, niña Esto no nos falta a nosotros nunca, porque no Además que lo gastamos en dos días En dos días y en uno, ¿cómo hagamos sándwich? Entre los sándwiches, los bocadillos, las pizzas, esto y lo otro, niña Buenísimo Esto huela, esto no dura nada Ya lo sabéis que lo decimos siempre, esto es bonito Eso es, y es el queso de sándwich y el queso de sándwich ha salido a 95 céntimos Maíz, ¿eh? Maíz Ya sabéis que a mí las ensaladas de lechuga me encanta el toque dulce que le da el maíz, me chifla Y lo que yo hago con el maíz, las pizzas, se hace una pizza Y ya cuando le echéis todo el potinguito que queráis a la pizza, le echéis maizito por encima Sí Buenísima, que también le podéis echar cebollita A las personas que os gusten los potinguitos con maíz, todo como a mí Le echéis de esto maíz y cebollita por encima de la pizza Un sabor que te caiga ¡Cállate, limpia! Los tres paquetitos de maíz han salido a 1,15€, ¿vale? Son tres y contiene, a ver cuántos gramos Contiene 150 gramos cada latita, o sea, que son latitas bastante grandecitas, son más grandes que las que vienen estas individuales de tres De las de Mercadona ¿El doble? Sí ¿El doble? Es el doble de las latitas de Mercadona, ¿vale? En Mercadona sale un eurito y esta es un euro quince, pero trae más cantidad ¿Queso de mentita, emmental? El queso emmental Que el queso emmental ha salido a un euro nueve Y ya sabéis que lo utilizamos para la pasta, para las pizzas, para la lasaña, los canelones, para muchas cositas Para las pizzas, sobre todo para las pizzas Sí, se gratina súper bien, se funde y queda riquísimo, lo recomiendo mucho, tanto este como el queso de sándwich ¿Una pedazo de leche? Una cajita de leche que tenemos en casa siempre, pero vamos trayendo para... Vamos reconiendo, que dice, ¿qué más te da? Voy a coger una cajita más para tenerla allí Siempre es bueno que nos quedamos sin café o sin leche, no da coraje eso ¿A qué da coraje? Que te levante y no te pueda tomar tu café ¡Ah! ¡Ay! 59 céntimos la leche entera, que siempre la gastamos entera Venga, más cositas Esperar 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 su, niña, vamos a ver qué sacas aquí ¿Qué más has traído? Tres pimientitos Eso es, pimientitos de estos al peso o, como yo le digo, al granel Que los pimientitos han salido por 50... no, 34 céntimos Sí, está a 1,69€ el kilo, nos ha salido 34 céntimos También lo mismo, para el cotinguito de la pizza, rodajita de pimiento Uy, le da un... oye, bravilla, eso es verdad, eh Le da un toque al que le guste, a la persona que le guste los pimientos, evidentemente Hay muchas personas que los pimientos no lo hacen, chiste Yo, a mí los pimientos me chiflan Tanto pimientos asados, pimientos fritos, pimientos en todo, niña, me encanta A incluso, como ha dicho, Sequi, en las ensaladas Y en la pizza, friquísimo Y si no, y si no, compráis, a lo mejor, una media bolsita de esta, de mini pimientos Esto es chiquitito, para freír Qué bueno, unos pimientitos fritos Unos pimientitos para comer frititos, que te los come como las pipas Mala leche Riquísimo, bravilla Cebollita, que también le podemos echar a la pizza A traer una cebollita, ya sabe que nosotros las verduras las vamos trayendo poco a poco Porque como estamos en líder, un día sí, otro también, bravilla así Me evito de que se me estropee en la nevera y tenga que tirarlo La cebolla me ha salido a 52 céntimos y estaba hoy a 2,49 el kilo de cebolla ¿Atún es? Atún, para múltiples funciones, bravilla, como siempre digo, ¿vale? Para muchísimas cosas, sobre todo para las ensaladas y las pizzas también Y el atún sale a 1,45 euros Me eché Me eché A ver, me ha traído una comprita muy apañadita ¿Has pensado en todo, en Sequi? ¿La ha visto yo? Está aprendiendo, niña, está aprendiendo a ser la... Tú crees que tú eres la única Pero has metido la patita con la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Chaf! ¡Ay, qué más frustrado de cheque! ¡Venga! Mira, pasé las pisitas Esto lo he traído para esta noche A ver, cuenta a cómo salía y a cómo lo has comprado Las masas quebradas, ¿esta cómo es? ¿Masa quebrada? ¿Masa quebrada? Estaban a 1,15 euros Tarjetitas naranjas Y las he comprado a 80 céntimos Exactamente Hoy estaba de etiqueta naranja a 80 céntimos y he traído dos La semana pasada había una oferta de estas 43 céntimos Sí Pero vamos, que las pillo de descuento que está muy bien Pero te cuento 80 centimitos Y te hace, escucha, te hace unas pedazos de pizza Grande, ¿eh? Como las pizzas familiares que pedimos en el Telepizza Una cosa sin sales Eh, Sekir Ahora que me he parado a verlo No has traído masa quebrada Masa filo ¿Esto qué es, Judi? ¿Qué has hecho, Sekir? Masa del filo ¿Tú qué me has dicho? No has traído masa quebrada Ponía en la caja masa quebrada Yo me cago un semi quebrado ¡Uy! ¡Queda quebreito! A ver Sekir, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Masa filo ¿Qué tiene filo? La masa ¿Y eso para qué? La masa filo, Judi ¿Qué pone aquí, Sekir? Te lo va a correglar Masa filo ¿Yo qué te he pedido? Masa quebrada ¿Y tú qué has traído? Masa quebrada No ¿Esto qué es? Tú has traído masa filo Y yo te pedí masa quebrada ¿Cómo sea quebrada, Judi? Te lo he cortado la pesita ¿Ahora cómo hago yo la pizza? ¿Esto no se pasa a la pizza? ¿Esto? Ay, virgen del yogui ¿Esto que pase la tarta manzana? Sí ¿Y ahora dónde se pasa la pizza? El que está prendiendo se compraría ¡Ah! Ya Déjalo aquí Seguí ¿Y ahora qué hacemos? Aquí lo dejamos Ya Bueno, imaginarse que son dos masas quebradas ¿Vale? Ustedes se les imagináis No No son masas quebradas Se ha equivocado Yo le he pedido masa quebrada Y me ha traído masa filo Judi Con el filo Con el filo Con el filo Con el filo Vamos a ver Vamos a ver Ensalada a cuatro estaciones Que está buenísimo Esto está muy bueno Bien, niñaita También con el maíz No trae maíz No trae maíz Pero le echáis un poquito de maíz Y si le echáis a tu huevecito duro Potiquito seguro Los picos Pi, 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 pi Niña, cincuenta y cinco céntimos Como bien ha dicho Segui Es de lechuga y se ver Zanahoria y col Pero si quieres añadirle algo más Le puedes añadir lo que te salga del yogui Niña Nosotros añadimos también un poquito de maíz porque me gusta mucho, ¿vale? 55 céntimos, está súper bien de precio Para la pizza, para la supuesta pizza ¿Tú lo has visto? Para la supuesta pizza ¿Hay harina? Hacemos la masa nosotros Venga He visto una ganguita, el queso roquefond me gusta mucho A mí es que me gustan todos los potings que le echa a la pizza Yo sé, bravilla, que la mayoría de vosotras no gusta tanto potings Pero a mí sí Pues la cuñita esta que estaba antes a 1,21€ de roquefond La ha cogido por 84 centimitos ¿Está bien, leches? Para la pizza Antes estaba a 1,21€ y hoy lo ha pillado por 84 céntimos ¿Y qué ha dicho? ¿Ea? ¿Eso? Y para que lo repite, que parecemos loros ¡Uy, sé que estoy viendo aquí una cosa! ¿Qué? ¡Ay, que estoy viendo aquí una cosa! Cuando llegue te lo digo ¡Ay, que me va a dar algo! ¡Ay, Dios mío lo que acabo de ver, bravilla! ¡Ahora loco! ¡Venga! Una bebida isotónica, pero que esta no tiene cafeína, ni taurina, ni nada de nada No, no, no Esta que le gusta a la niña es un tipo al acuario Eso es Esto fresquito le encanta Y dice, papá, ¿puedo coger una? Coge la leche Es una bebida energética sin ningún tipo de cafeína, ni teína, ni nada de eso Parecido al acuario, una cosa así Eso es Cuarenta y tres céntimos A mi niña le encanta cada vez que va a Lidl, coge una Es más, ha ido a Lidl con su padre precisamente para cogerla Porque dice, mamá, viene con papá que después se la olvida Y es verdad, se te olvida Una papita de churrición Patata de guarnición ¡Qué churrición! ¡Tú te quedas un churro! ¡Eres un churro! ¡Oye, ya me huevo yo! ¡Oye, yo dije, nos vamos a meter panos, eh! Noventa y nueve céntimos Noventa y nueve céntimos Un kilito, una malla de un kilo de patata de guarnición Son muy socorrias Son muy socorrias Las cuecitas son unas papitas liñas Mira, para hacer unas papitas liñas Para acompañar, para hacerlas cocidas Acompañarla con un poquito de verdurita Con un filetito a la plancha Para hacerlas al horno Para, como te dé la gana, bravita Para hacerlas al horno Las cuecitas las hace jalioles Cortadas por la mitad Ahí me tiré en el horno Un poquito sal Y un poco de chorro de aceite de oliva ¡Buenísimo! ¡Pues no está eso! ¡Pues no está eso! ¡Pónselo de tapar marido! ¡Pues te va a decir, te quiero! Y un jarabito para acompañar ¡Uuuuuh! A ver, tomate frito El tomate frito A ver si me has traído Si estaba hoy la oferta tomate frito Yo he cogido esto Sí, tú la has cogido Otra cosa es que esté de oferta Espérate Sí, la he cogido de oferta Menos más Menos más que hacer todo el horno Niña Tomate frito El pack de 6 Me encanta este tomate frito Y encima lo económico que es Que son 1,39 6 bris de tomate frito Contadlo, contadlo que hay 6 Que si no decís mentira 1,39 En Mercadona está 3 O sea, la mitad de este paquete Por 1 euro O sea, trae cuenta sí o sí Venga Latitas de Coca-Cola Ha traído Una para la Judy Porque me acuerdo de ella Porque ella dice Yo tengo una gana De un maravito de Coca-Cola Y no es que vayamos a reponer Es que iba a traerme un paquete Y al final me he traído una lata Ay, mala leche Ha muerto a meter la pata Pero es que Ha muerto a meter la pata Ha traído una lata Y ha muerto a meter la pata Pero es que he metido la pata Más gorda todavía Porque digo Pues le había llevado Y he traído una sin cafeína Miña La lata de cola De Coca-Cola Tanto la normal Como la Cero azúcar Cero azúcar Y sin cafeína 75 céntimos cada una Leche Por 75 céntimos te trae Dos botellas de cola De dos litros Doscientos Pero no me toque el yogui Judy Las carnecitas Venga Las carnes Vamos a ver Esperate Pezúcar En filete De pollo ¿Qué pasa? Esto que era Pezúcar Fileteada Ah, esto no es de pollo Que es de pavo Judy ¡Ja, ja, ja! ¡Judy! ¡Sí! ¡Ay! Mala leche ¡Cállate! ¡Una que el día con la compra! Me creía que era de pollo Y es de pavo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que viene el pavo! ¡Uuuu! ¡Que viene el pavito! Pero el pavito Yo te voy a ver ¿Y el choco lo ha comprado? Y es de baño ¡Vamos, el pavo! ¿Que viene el pavo? ¡Uuuu! ¿Qué compra has traído? Y es de la neta Y, por Dios de mi vida De mi corazón Le he pedido ¿Para ti te gusta el pavo? Le he pedido Pezúcar de pollo Y va Y me trae pezúcar de pavo Pero la que he comprado Es de Lo que me ha salido Del choco Que he comprado ¡Que desastre! ¡Ay, ay! ¡La calor! ¡La calor! ¡Me tiene loco! ¡La que me tiene loca eres tú! ¡Tú sí que me tiene loca! Estaba... ¡Vaya! ¡Ya dilo! ¡Ya niña lo que está lo dice! ¡Sí! Estaba a 3,81, ¿vale? Y lo he cogido por 2,166. Yo me creía que era de pollo y un pollo hembra para mí. ¡No! ¡Mira! ¡Bravo! ¡Bravilla! ¡Y mira! ¡Y mira! ¡Eh! ¡Que vienen las letras! ¡Ya! ¿Qué pone ahí? ¡Pavo! 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 ¡Seguí! ¡No te vas a comer! ¡Pavo! ¡Me voy a caer como el culo un pollo! ¡Ay, como el culo un pollo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué duro barrigo! ¡Yudy! ¿Qué vas tú con todo el yogui en la próxima? ¡Me encanta! ¡He traído taquitos de cerdo! Menos mal que esto sí es un cerdito, de verdad. Menos mal que acertado con algo, niña. ¡Eh! 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 500 gramos de 500 gramos. Esto que va a ser una carnesita con tomate. Voy a hacer una carne con tomate, bravilla. Una carne en salsa. Ha salido cada bandejita a 2,49 euros. O sea, 4,98 euros las dos bandejas en total. ¿Vale? Sale buenísima Esta carne de Lidl, la carne de Lidl Me gusta muchísimo, muchísimo Bravilla No tiene ni punto de comparación con la carne de Mercadona Quiero decir que ya sabéis Que los productos de Mercadona son muy buenos Y me gustan muchísimo Pero la carne de Mercadona no, es lo único Venga, Freeway Una Freeway, una 10c Hoy no estaba de oferta la Freeway Hoy no había oferta porque he ido un día sin oferta Y aparte la que he liado, cosío, que no veas 49 céntimos La Freeway y la colita que tomamos siempre Y ya está Y esta ha sido la comprita de Seguide hoy Que telita ¿Qué me ha pasado en la compra? Telita Que me he equivocado, Lechi, he traído lo que me ha salido del mismísimo yogui Ah, digo, esto es de pollo El pavo, esto es lo que vamos a hacer, Lechi Bueno, por nada, aquí despedimos el vídeo ya Sí, mejor vamos a despedirlo Despedimos el vídeo y ya hasta el siguiente vídeo De compra, mala leche Un besito grande Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Los helados que se me han olvidado Qué mala leche ¿A cuánto está, hija? A 189 A 189 Los bonitos estos de vainilla Buenísimo Pero hemos terminado el vídeo y se me ha olvidado mi enseñanza Y aquí está Es que estaba en el cogelador Mientras preparaba por la cámara Esto y lo otro Y se nos ha olvidado los helados Es que he traído los helados sin que ella me quiera adicionar Vaya comprita Vaya numerito que me he cargado hoy Bueno, heladito que está muy bueno Y más ahora fresquito Con las calorezas que hace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!